No, 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 mi socio, no me vengas con tus cuentos, no confundas la velocidad con la manteca Que estoy sabrosona, que tengo mucho de esto, bueno de esto y del otro ni hablar porque del otro tengo más todavía cantidad, calidad y experiencia Y una cara que por cara la tengo porque si fuera barata yo la hubiese vendido Por tu madre pollito dame un chance legal, que atreviste decirme por el parque central Tumba eso mi socio, que esto, aquello y lo otro no es cuestión de negocio que se pueda comprar Yo mejor te vacilo con mi modo de andar y verás que tranquilo te me vas a quedar Pues me iré yo solita cuando estés bien cansado de vivir este tanque que te tiene mangado La insoportable Yo no sé por qué será La insoportable Que yo nací de madrugada La insoportable Fue culpa de mi mamá La insoportable Y también de mi papá Sí, la insoportable Y qué, y qué La insoportable Bueno, la verdad que yo soy la que más sé Por eso es que no me soporta La insoportable Bueno, no fue culpa de mamá ni de papá La insoportable La verdad que la culpable fue la comadrona, ¿sabes? Que cuando llegué al mundo dijo ¡Ah! ¿Qué cosa es esto, señores? ¿Qué cosa es esto? La insoportable Gracias.